hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario déjame decirles que si les gusta el vídeo ponerle clic en el botón me gusta y suscríbete si era la primera vez aquí fue la puerta donde he terminado el acertijo de esa puerta en el episodio anterior lo cual solamente necesito ponerme al frente de la puerta para poder pasar un paso de largo de esos cu patrulleros ahí fue con donde cogí la gelatina y y ahí finalmente ya terminé el episodio ahora comenzamos por acá subiendo por ese castillo hay mayícuba para quien que pueda estorbarnos ups falleó aquí no me da y parece que la magia es algo lenta para darle no me extraña que fallara wow es el mismo punto de guardado pero como no me acuerdo si como era las cosas ya no me acuerdo bien como era tendría que dar la vuelta pero vamos aquí nunca he pasado por aquí vamos a subir por acá vamos oh oh no logre esquivarlo bueno y ya no tenemos el bloque por lo que lo que significa que ni el terremoto lo cual significa voltear esos cu patrulleros y luego lanzar una super concha toma si les puedo dar a muchos no me redujo gracias a dios si que no he mejorado los reflejos de defensa y olvide atacar darle prioridad a ese cu patrullero solamente ataque al hermano a martillo pero al fin y al cabo acabé derrotando a ese sujeto no me queda más de otra que usar un poder estelar recuperar no solamente recuperar puntos de flor y corazones sino también recuperar de estado como lo vieron en anteriores episodios nos quitamos la reducción de encima y toma bueno nos deshicimos de una de las grandes amenazas que es un martillo uno de los hermanos martillo y fallo el ataque menos mal y atacamos ups que no me salió muy bien el comando de acción no vayamos a desperdiciar puntos de flor a no ser que vayamos a aturdir esos cu patrulleros por puro milagro no llamo a otro cu patrullero o si no sería un combate bastante largo y derrotamos a los cu patrulleros y al hermano martillo el martillo a uno de los hermanos martillo lo cual pueden dar mucha lata cuando nos enfrentemos vámonos por acá a ver si es aquí si hay que volver de nuevo entonces vale vale antes podríamos no me da ups a darle ja eso es suerte menos mal y pasamos para acá y recogemos la llave del castillo bueno para algo servirá para algo servirá para algo servirá fallaste jeje eres más lento si que eres lento y mucho ups me atraparon a los hermanos martillos pero antes tengo que deshacerme el magicupa lo cual puede dar mucha lata puede postear el ataque la defensa electrificar los o hacerlos invisibles toma nos defendemos vamos a ver que es lo que hace ah ser restaurante saluda a sí mismo bueno pero igual es un problema pero de que le sirvió si terminamos acabando con él toma toma de buena defensa mario si como que voy a acabar leyendo los movimientos a los hermanos martillos toma acabamos con uno de ellos lanza concha para ti y toda tu familia falló bueno al menos le dimos un knockout y tenemos 61 puntos de estrella lo cual viene bien aquí está tal vez vamos a ver por acá que hay parece que no hay nada vamos a probar por acá es cuestión de probar amigos arriba 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 si regresamos ah entonces arriba y abajo entonces no exactamente arriba y abajo sino ustedes entienden vámonos abajo del todo del todo probemos de nuevo arriba probemos del todo arriba si es cuestión de probar no no entonces arriba abajo 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 este es uno de los aspectos con el que uno se atasca abajo seguimos abajo abajo seguimos abajo no ya poco a poco vamos conociendo el patrón del camino para arriba va primero después dos veces por abajo y después de ese cuarto voy para arriba lo importante es seguir adelante arriba vamos a ver no empezamos por arriba empezamos por arriba a veces como uno de los niveles del super mario que el cual se repite escenario si uno se equivoca eso me recuerda eso me recuerda vamos a ver después de ese cuarto tengo que ir por arriba de nuevo y luego por abajo es muy fácil perderse ¿no? no 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 Las antorchas. Seguimos este camino. Las antorchas no lo entiendo. Pero probemos a ver si son las antorchas. No, no son las antorchas con varios. Ya me confundí. Ah, ya. Ya entiendo a lo que se refiere con las antorchas. No sé. Abajo. En todos los lugares hay antorchas. En varios. Después va este cuarto. Y después el cuarto de abajo. Si es necesario corto. En algunas partes. Bajo supongo que debe ser arriba. Y tú decías que abajo, ¿cierto? Vamos a darle un golpe sorpresa. ¡Ups! Un error. ¡Oh, oh! No sé qué me pasa. Bueno. Esta vez los acorazados van en primer lugar. ¡Toma! Vamos a... Entonces, si no... Vamos a ver. Recupera los puntos de corazón. Vamos a saltarles encima. Eliminamos a uno. Si este no se le da por llamar al otro. Bien. Podemos derivar al Mayukupa que está en la escoba. Ah, se multiplicó. Ah, me recuerda a lo del Rey de Hielo. Pero... Cooper puede... Encargarse de... Derrotar al Real. Y de paso, darle el golpe al otro. ¡Toma! ¡Wow! A eso le llamo astucia. ¡Ah! La defensa subirá ahora. Eso es trabajo para la Super Z. ¡Ah! 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 ¡Ups! ¿Pero qué? ¿Se supone que le di? Bueno. Con eso bastó para derrotar al Mayukupa. Ahora con el Mayukupa fuera del camino. Ya no tengo problemas para vencer a esos Kupatrulleros. ¡Ups! ¿Pero qué? ¿Por qué no? ¿Ups? ¿What? Bueno. En fin. No lo entiendo. Pero... ¡Pero! ¡Toma! No sabía... ¡Sí! Eso le llamo... ¡Golpe de suerte! ¡Ups! No me salió muy bien el comando de acción. Espero que este me salga mejor. ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué pesado! Sí que son unos pesados. Son bastante cansinos esos sujetos. ¿Qué? ¡Otra vez! Bueno. En fin. pero valdrá la pena porque pueda que nos dé mucha experiencia hasta cuando el aumento de defensa vamos a comer otra vez la zeta lo cual esos patrulleros y que nos están dando problemas por montones ya lo derrotamos espero que no le dé por llamar al otro sí tenía que hacerlo no no se me salió el comando de acción correctamente a ese paso va el piso va a ser pura batalla contra esos sujetos y bueno defensa mario ahora vamos a acabar con ese patrullero al final ya acabamos con ese sujeto bueno un barrio para darnos información oh oh un copatrullero soldado de élite de kupa son los guardias de mayor gradación de pauser vamos a ver ocho ups ojo ese necesitaré a bow bueno vamos a curarnos por si acaso y nos curamos completamente bueno nos causa nueve de daño pero bueno nos causa nueve de daño pero y nos curamos completamente pero sé que podemos hacerlo bueno ya como tengo el antipinchos no tengo problemas con varios hace el trabajo al fin casi que no acaba con esos copatrulleros pero tenemos 49 puntos de experiencia punto de estrellas más bien lo cual viene bien tenemos que esquivar esos sujetos que nos dieron bastante problemas bueno bueno bombario podría darnos algunos consejos eh genial un corazón lo cual nos cura todo nuestro toda nuestra salud y puntos de flor espero espero encontrar un punto de guardado pronto ah aquí está bueno vamos a hablar con pitch oh mario has venido a rescatarme muchas gracias o yo vi la oportunidad de ir de huir de bowser y salir corriendo ya no es necesario que luches con él estoy a salvo lo ves no hace falta luchar salgamos de aquí rápido ir detrás de ti what bueno no puedo ni pasar la verdad es que si tuviera que diseñar el casillo no pondría tantos pinches pasillos pero claro no se puede esperar que pausa tengan buen gusto que malo es como un barrio uis vamos a ver tenemos que ir por acá uis oye algo no me huele bien vámonos a casa vale salgamos por donde has entrado yo te seguiré igual bueno hay que darle el beneficio a la duda un segundo ajá aquí está sabía que podíamos no podíamos inguinar solamente tenía que dar el beneficio a la duda ay como has odio eres cruel mario porque me quieres hacer daño le voy a decir al rey bowser que me tratas mal falta bueno no le puedo atacar así como si pudiera bueno 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 vamos a ver bueno como como que pasa mario un tipo sospechoso yo no veo nada habrá sido tu imaginación ee que quieres quieres que quieres salvar a los habitantes del casillo de bish a quien le importan ups un segundo algo me parece sospechoso me están dando sospechas bien duras bueno tal vez si es AGD vamos a ver otra vez eso sí que es un déjà vu no hay tiempo que perderse salgamos de aquí bueno wow hum eso eso es también un bucle Vamos a Ay, por favor Ah, ya veo Tenemos que darle varios golpes A la falsa Peach Ay, maldición No entiendo como has adivinado que Era un disfraz, era perfecto Bueno, supongo que ya no puedo hacer nada Pero acabaré contigo Y yo aquí perdiendo mi tiempo Bueno No me importa Vamos a usar el muñeco de nieve ¡Feliz Navidad! Aunque Hoy no es Navidad Hola Cooper Encárgate de ellos Toma Toma Les causamos 8 de daño Genial Buena defensa Mario Dos Coopers Pero A mi me da igual Ups, se me fue No No me salió el comando de acción correctamente Pero vale Ah, está disfrazado de Cooper Ah, está disfrazado de Cooper Otro Cooper Pero No importa Estoy empleando más Mis comandos de defensa que de ataque Ah, lo derrotamos Genial Ups Vaya, no entiendo por qué los comandos de Cooper me salen tan mal Bueno Otro Cooper Más Coopers Le causamos mucho daño Y hemos Ahora solamente falta Cooper Toma Les barremos el piso con ellos Con los falsos Cooper Bueno Después de todo Si que era buena idea Colocar a Cooper Después de todo Bueno No era necesario un comando de acción Al fin y al cabo Aunque solamente nos da unos miserables Cuatro puntos de estrella Pero no vale Van Y Derrotamos a esos Falsos sujetos BLEAR ¿Cómo has conseguido llegar a esa parte del casillo? Felicidades Pero me temo que aquí Acaba tu aventura Mi defensa es Mejor que La de los otros guardianes Tu suerte se ha acabado Venga chicos Ah Bueno Aquí vienen los hermanos Cooper Bueno Tocará que dejarlo por hoy Eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click en el botón Me gusta acá Si es la primera vez que es Una de mis videos Suscríbete Su video todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A KB7 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 Y KLAX ROYAL FIGGTV Historias de terror con un call willy Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego KB7 KB7 KB7